Por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor precisamente asegura no tener ninguna queja en cuanto a los medidores digitales que está otorgando la CFE. Y precisamente el Salvador Garza, superintendente de la CFE en Nuevo Laredo, señaló que hasta el momento no existen quejas de usuarios por medidores digitales. El titular de la CFE comentó que un medidor digital en el hogar debe traer mayores beneficios, transparencia en cuanto a la lectura del consumo, mayor probabilidad de la falla en el equipo, es menor, apoyó también a la economía con medidas oportunas en cuanto al ahorro y las nulas posibilidades de los robos delictivos. La principal función de un medidor digital es registrar finalmente el consumo de energía eléctrica con ventaja de poder ver una pantalla la cifra del consumo diario o bimestral. Esto viene precisamente lo que nos establecen aquí. Si lo leemos a detalle, precisamente lo que viene a facilitar es el trabajo de estas personas que se dedican a verificar en cuanto al consumo que se ha realizado en el hogar. Precisamente no se han registrado quejas debido a que es correcto y esperan y hasta el momento tienen la confianza de que este medidor digital está siendo correcto y no hay ninguna falla en cuanto a que se les cobre más en el recibo de energía eléctrica.